María María, mujer diferente, amando de frente, motivando duende. Gracias. Gracias. ¿Ustedes me están escuchando? Hello, 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 ¿me están escuchando? Sí, sí me escuchan. Ah, pues qué bueno. Bueno, pues miren, vamos a repetir todo lo que dije entonces. Estoy haciendo limpieza de mi closet. Miren aquí, estoy regalando y saliendo de todos los trajes que no uso. Miren, por ejemplo, ¿qué le parece este? Este traje yo le di una pela. Le dicen en Puerto Rico cuando lo usé, pero ya lleva más de un año ahí sin ponérmelo y ¿saben qué? Lo voy a regalar también. Ahora, ¿saben por qué estoy haciendo esta limpieza de closet aquí? Porque, miren este, ¿qué le parece este traje? ¿Alguna de ustedes le gustaría que yo se lo regalara? ¿Qué le opinan de este traje? Este traje yo sé que es lindo, pero hay algo que cuando me lo pongo me siento como que estoy demasiado embrollada y no sé, me siento como que es demasiado. Así que este también lo voy a regalar. Y miren lo que voy a hacer. Voy a regalar, ¿cuántos vestidos ya tengo aquí? Uno, dos. Miren a ver cuál le gusta de esto. Miren a ver a quién le gusta este. Entonces, que lo voy a regalar, voy a regalar los vestidos, voy a regalar como, bueno, no sé cuántos voy a sacar de aquí, pero entre las personas que compartan la transmisión y que me envíes un email a contactomariamarine.gmail.com, ¿ok? Así que ando regalando ropa hoy. Déjeme, contacto es el email, me envías un email y un email que diga por qué es que te gusta mi programa María Marín Live. Que déjenme decirle algo, hoy es edición especial, porque ustedes saben que la semana pasada acabó la temporada de María Marín Live y yo les dije que nos regresamos hasta enero 16, pero yo no podía irme y dejarlos así, sueltos y no conectarme con ustedes. Así que por eso dije, como estoy haciendo limpieza de clóset, ¿por qué no me acompañan? Porque hoy tengo una edición especial para ustedes. Miren, ese es el email donde me tienes que escribir y me dices por qué es que te gusta tanto mi programa, que en este momento andamos de receso, y voy a estar regalando mis vestidos. Entonces envíame tu teléfono, porque tengo que hablar directamente con esa persona, me envías tu teléfono, me envías tu nombre, y si podemos contactarnos, yo te voy a enviar el vestido a tu casa, ¿ok? Mira este. Bueno, mira este. Este sabe por qué no me gusta, y a lo mejor a ti te gusta, porque cuando me lo pongo, este parece como de morticia, como que uno sube el cuello y así queda muy como morticia, y no me gusta porque, no sé, es como para Halloween, no sé. Mira, a ver, pero este te lo puedo regalar a ti si te gusta. Estoy regalando también el rojo. Ajá, dígame, ¿no le gustan los vestidos entonces? Miren a ver, miren este, este vestido. Este, ¿saben por qué ya no me lo puedo poner? Porque siento que es muy escotado, y ya no me gusta ponerme una ropa tan escotada. Este está muy escotado y muy corto. Este me lo puse la última vez hace como cinco años, pero ¿saben qué? Si le gusta a alguien, lo voy a regalar. Y este me lo puse, me acuerdo que fue cuando fui a Las Vegas. Miren, es totalmente un traje como para Las Vegas. Y me lo puse allá para una amiga que cumplía 50 años. Nos fuimos seis amigas, y en la celebración de su cumple me puse este. Una vez nada más me lo puse. Entonces, acá estoy regalando este azulito. Este me dice, me dice producción que este ha gustado. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí afuera. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Y saben por qué es que hay que hacer limpieza de ropa, limpieza? Porque hay una ley universal que dice que cuando tú sales de las cosas que ya tú no usas, o que no te sirven, o que son viejas, tú abres espacio para que lleguen nuevas cosas a tu vida. Y por ejemplo, este traje, yo sé que es bonito el color y todo, pero el talle es muy corto y me queda como que me siento como medio enana cuando me lo pongo. Así que a la que le guste ese traje, se lo voy a regalar también. Esta talla, yo soy talla seis, más o menos. Si eres cuatro te va a servir, o si eres ocho también te sirve, porque te va a quedar un poquito apretadito, pero yo soy talla seis. Así que ando regalando mis vestidos, porque... Ah, pero les voy a enseñar uno de mis vestidos favoritos. Y a lo mejor tú me lo has visto, es este. Este sí que no lo regalo, mi gente. Déjenme mostrarles cómo es este. Este no lo regalo, miren cómo es así. Y queda todo... ¿Qué les parece? Este es mío, este no lo regalo. Este me encanta. Y me lo he puesto muchísimas veces. Ok, déjame ver qué más hay por aquí, qué puedo regalar. Ay, este vestido tan serio, Dios mío. Es como para ir un domingo a la iglesia. Claro, tiene su elegancia. Y miren, esta parte de aquí es en leather. Esto es en piel. Pero también, no, no es para mí. Así que si les gusta también, me escriben y me dicen cuál fue el vestido que les gustó. El cremita con piel. A contacto arroba mariamarin.com. No, perdón. Contacto mariamarin.com. Ahí lo están viendo en pantalla. Déjame ver qué otro no me gusta por aquí. Déjame ver qué más, qué más hay por acá. Oh, my God. Esta camisa. ¿Qué les parece esta blusa? Yo sé que deben estar diciendo, pero María Marín, que mucha ropa fea tú tienes. Bueno, por eso la estoy regalando, pero lo que a veces es feo para uno es bonito para otro. Lo que a ti no te sirve, hay otro que le puede sacar provecho. Y mira cómo es esta. Tiene un cinto atrás y se amarra al frente. Si te gusta, te la regalo. Esta blusa, yo no te miento, tiene más de 10, no. Sí, tiene como 10 años, te lo juro. Esta blusa tiene como 10 años. Es hora de salir de ella. Así que también, déjame ver qué más. Oh, my God. Les voy a enseñar algo. Les voy a enseñar algo que tiene más de 75 años. Y esto es un regalo que me hizo mi abuelita. Ustedes saben que mi abuelita murió a los 103 años. Yo sé que muchos me van a criticar esta pieza, este abrigo que yo voy a enseñarles a ustedes. Pero yo lo guardo con mucho sentimiento. Porque es algo que mi abuelito se lo regaló a mi abuelita hace más de 75 años. Se los voy a mostrar. Esto yo creo que nadie lo ha visto. Esto es un abrigo de mink. Y yo sé que la gente lo va a criticar porque no se supone que uno mate a los animales. Yo lo sé. Yo no los compro. Pero esto fue un regalo de mi abuelita. Miren qué elegancia. Así como de los tiempos de los años 30, 40. Miren cómo es. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Miren esto. Vamos a hacer una pasarela. Así. Les digo, entonces, miren esto lo interesante. Que mi abuelito se los regaló a mi abuela. Y, miren, él le puso las iniciales de mi abuelita. Lo pueden ver ahí. Miren. Mercedes Tirado Mazó. Era el nombre de mi abuelita. Y mi abuelito se los regaló a ella. Y ella me los regaló a mí. Yo los guardo con mucho cariño. Repito. Yo no creo en comprar abrigos de piel que maten a los animales. Claro, Estado, que los sacrifiquen. Pero esto es un regalo de mi abuelita. Imagínense. Esto tiene más de 75 años. En aquellos tiempos la gente no pensaba en eso. Anyway, ¿qué más regalos? Ay, Dios mío. Verde Esperanza. ¿Qué les parece este? No se espanten. ¿Qué creen? Este también lo voy a regalar. Déjenme ver qué está diciendo la gente. ¿Qué está diciendo la gente? Por acá. Vamos a ver. Ay, mira que el abrigo de mi abuelita está precioso. Thank you very much. Gracias. Y de todos los vestidos que estoy regalando hoy, quiero que me digan cuál es el que más les gusta. ¿Ok? Vamos a leer algunos de los comentarios de ustedes. Vamos a ver. Mira, dicen, ese verde está hermoso. En serio, que este verde está hermoso. Dicen, ese verde está de moda. En serio, bello, bello, bonito. Ok, qué hermoso el verde, María. Pues miren, parece que está gustando el verde. Qué bueno. Sigan ahí comentando. Este, gracias, Adriánita Torrealba. Elizabeth Martínez dice, el que yo tengo tiene más años y lo conservaré siempre. Zori López Viera dice, yo quiero ese verde. ¿Ustedes están hablando en serio? Que este traje verde les gusta. Pues envíenme a contactomariamarine.gmail.com porque es que te gusta tanto María Marín Live, que repito a los que se acaban de conectar. Hoy es una edición especial. Volvemos, la temporada vuelve en enero 16, pero estoy hoy invitándolos a que me acompañen a la limpieza de clóset que estoy haciendo. Y en un ratito yo les voy a mostrar a ustedes una parte de la entrevista que yo hice con el famoso conferencista, autor, personalidad de televisión, el que tiene su propio programa de radio, Por el Placer de Vivir, y tiene más de 8 millones de seguidores en las redes sociales. Voy a mostrarle la entrevista sobre el amor que hice con César Lozano. Si tú no la viste, no te la puedes perder. Y la tienes que ver porque él nos va a hablar, y vas a acordarte, de cuando él dijo, ¿qué hacer cuando tú pasas por un duelo? Ya sea que es el duelo de que perdiste un ser querido, o a lo mejor es el duelo de que acabó una relación amorosa y no sabes cómo despegarte de ese sentimiento, también él nos va a decir cuál es el secreto mejor guardado de las relaciones amorosas. Así que no te lo pierdas que en un ratito voy a mostrarte un pedazo de esa entrevista con César Lozano, que te va a encantar, con el gran César Lozano. Entonces, miren, por acá estoy regalando este traje. Estoy saliendo de toda la ropa que no uso. Vamos a ver qué más hay por acá. Este, este verde también. Lo voy a regalar. ¿Qué le parece? Entonces, se estira, este se ajusta al cuerpo, así que es como una fajita. Bueno, así que yo voy a seguir haciendo limpieza aquí en mi closet. Miren todos los vestidos que tengo aquí, que estoy sacando para regalárselos a ustedes. A ver qué opinan, si te acabas de sintonizar. Y mientras yo sigo aquí haciendo limpieza de closet para dejar que entren cosas nuevas a mi vida, vamos a ver esa entrevista que hice con César Lozano. No te la puedes perder, te va a encantar. Así que, luego regresamos. Que corra la cámara. Antes de que tú empieces, que no sea tanto una entrevista, que sea una plática de amigos, porque miles de personas que nos están viendo ahorita. La admiración que siento, y no es Coba, Coba ya sabes que es... Sí, como que leen cuando Coba. La admiración que siento por lo guerrera, porque en mis conferencias nunca falta la persona que está luchando contra el cáncer. Lo viví contigo, María, tú sabes, lo sufrí contigo, porque estamos muy compaginados en la profesión, conferencista internacional, conductora de radio, de televisión. Si te das cuenta, hacemos lo mismo. Autores. En nuestra emisión, autores, tú de cuatro bestsellers. Y tú de ocho bestsellers. Bueno, pero luchamos y trabajamos para que la gente modifique sus hábitos y sea más feliz. No trabajamos para decirle a la gente, sé feliz y no veas tus problemas. No, 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 abraza tus problemas, sé fuerte ante lo que vives, abrazaste ese cáncer. Yo nunca oí que te quejaras, nunca, ni cuando hablamos, ni cuando publicabas. Tú publicabas, voy a salir adelante. Sí, viene esto, pero voy a seguir adelante. Y el público debe de saberlo, aunque tú lo platicas, pero es bueno que yo se los diga. Nunca te diste por vencida. Cuando viene la primera operación y luego cuando te dicen, tienes que quitarte los dos senos. Para una mujer, las mujeres que nos están viendo, se pueden imaginar lo que es esto. Porque es el símbolo para muchas de la feminidad, decir, me los quito. ¿Y qué dijiste? Me los quito, si eso es necesario. Y hoy te tengo que decir gracias por ser una guerrera, por tocar las vidas con un testimonio. Que una mujer motivadora tenga que motivar en base al dolor, esa es la prueba más grande. Y cuando a mí me tocó motivar en base a la muerte de mi madre, que fue lo que más me ayudó a escribir el libro, una buena forma para decir adiós. Aprendí tanto que se haya muerto de repente. Me hizo fuerte y tú eres más fuerte. Ahora te veo más feliz. ¿Tú no te lo esperabas cuando tomaba noche? No, yo no me lo esperaba, María. Nunca me lo esperé. Nunca. No, fue de repente y mi madre siempre decía, cuando yo me muera quiero que estén todos mis hijos. Pero que tú no me vayas a faltar. Mamá y yo, pues somos siete. ¿Por qué nada más yo? Y mi ego, mi ego. ¿Por qué, mamá, nada más a mí me quieres más? No, porque eres el doctor. Para que le hagas la lucha, me dijo. Para que le hagas la lucha y que veas que esté. Y yo, si ves que ya estoy muerta, para que certifiques que esté bien muerta, para que no me vayan a enterrar viva como Joaquín Pardave, así decía mi mamá. Un actor mexicano. Y mi mamá, pues cuando murió, estaban todos, menos yo. Yo estaba dando conferencias, estaba en la televisión. Estaba en la televisión, en un canal de multimedios, Canal 12, en un programa de ayuda para gente, para niños con cáncer, para personas desamparadas. Y ahí, en ese momento, le da la embole a mi madre. Y no me tocó estar con ella. Yo decía, pero ¿por qué si mi mamá siempre decía, María, que esté yo, no me toca a mí? Porque hubiera sido para mí muy difícil como médico, querer salvarla de algo que era irreversible, que era algo mortal, que era una embolia fulminante, tremenda. Y bueno, así fue. ¡Guau! ¡Qué triste! ¿Hace cuántos años murió tu mamá? Hace 11 años. ¡Guau! Pero yo la recuerdo siempre, y siempre me han dicho, mientras recuerdes a esa persona que se te murió, seguirá viva por sí. Así mismo es, tú sabes, mi mamá murió también. Lo único que mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. 9 años, sé toda tu hija. ¡Ay, Dios mío! Y tu abuela acaba de morir también, que te crió. Y mi abuelita, que fue la que me... a los 103 años. Va para largo, la marina. Va para largo, se lo digo al santo varón que anda por ahí. A Richard. A Richard. Richard, va para largo, la marina, ¿eh? Nomás te digo. ¡Ay, qué lindo! Pero, tú sabes que siempre, los momentos más duros de la vida, yo digo que cuando a mí me sucedió esto, César, yo no sabía lo fuerte que yo era. La gente te mira y tú eres fuerte. Pero, el enfrentar el momento más duro, tú tienes que encontrar fuerza de donde tú ni sabes que las tienes. ¿Y a qué aprendiste algo? Uno no sabe. Y fíjate lo que le estás diciendo al público. Cuando viene la adversidad, la gente no sabe de lo que eres capaz. Voy a contar algo que no he platicado en medios. Hace dos semanas, en una ciudad de mi amado México, sufrimos un asalto a mano armada, en la camioneta que me llevaba al aeropuerto. Este, el operador de la editorial que me trae, y un servidor, y que te ponga una pistola aquí, es algo muy fuerte. Yo siempre he dicho, el día que me pasara eso, yo creo que me voy a morir del puro susto. Agarras una fuerza, agarras una... ¿Qué hiciste? No, simplemente le dije, señor, pues no traigo nada, dígame, ¿qué quiere? Aquí está la mochila, aquí traigo esto. No, que si... ¿Y él sabía quién tú eras? No, no, bueno, no sé. La verdad es que fue un momento muy difícil. Lo que a donde quiero llegar yo con esto es que yo no me imaginé que iba a tener tanta fuerza en un momento tan difícil. O hasta valentía. Tú dijiste, ay, pero qué... Pero de dónde salió, espérame, porque yo dije, cualquiera que se pueda imaginar ese momento tan difícil, podemos decir, oye, no, yo no podría reaccionar así, y sin embargo, lo mismo te sucedió a ti. Te ataca algo más terrible, más doloroso, de más larga duración, y fuiste fuerte. Yo te decía, y te pregunté por redes sociales, bueno, ¿cómo le sabes para seguir sonriendo a la vida con tanta alegría? Y tú, la gente que te conocemos, decimos, eso es ser guerrera, y eso tú tuviste fuerza. Yo siempre he dicho que Dios no permite un dolor más grande del que uno pueda soportar. Exacto, nadie le da... Dios no le da una carga a uno más grande de la que uno no puede cargar. ¡Salud! 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 Con café. Con café. Café Bustelo. Oye, pues, la emoción que yo tengo y que ha tenido mi gente de venir aquí, yo quiero que ustedes sepan, mi gente, que César, bueno, como tú dijiste, es conferencista, tiene ocho libros, B-C-L, todos, los cuales han vendido más de un millón de copias. Él tiene su programa de radio, Por el Placer de Vivir, que se transmite por más de 80 estaciones en Estados Unidos, en México. Cuando él da las conferencias, amigos, él llena los estadios, o sea, tú mueves gente, y la cosa es que tus conferencias no son únicamente que la motivación, que tú haces a la gente morirse de la risa, tú eres un payaso, I love that, tú eres tan y tan y tan cómico. En la televisión te vemos en México, estás en Hoy, acá en Estados Unidos, estás en Despierta América, tú no paras. Y el día que yo te llamé a ti, que se lo estaba diciendo a la gente más temprano, yo dije, él tan ocupado, me va a contestar. Y tú, lo primero que dijiste fue, María, tú me hiciste, esta es la noticia más alegre que me han dado, ya has hecho el día. Me hiciste el día, te dije, me acabas de hacer el día. Tan bello, gracias por sacar el tiempo, mi hombre tan ocupado. Que amigos, él vive en México y vino acá a Miami a hacer promoción de tu libro, Actitud Positiva y a los retos. A las pruebas me remito. Bueno, y a las pruebas me remito. Que yo empecé el show hablando de eso, porque eso fue lo que me pasó a mí. ¿Hablaste de eso? ¿Ya hablaste del libro? Yo dije que la actitud positiva mía fue lo que me ayudó con esa prueba tan grande. Entonces, tu libro, que ¿de dónde lo tengo? Jasmine, búscame el libro, por favor. Jasmine, preciosa. La bella. Que precisamente de eso es de lo que se trata tu libro. Y con todos los libros que tú has escrito. Gracias, Jasmine, thank you. ¿De dónde un motivador como tú y como yo, cada vez que vamos a escribir un libro, tú sabes lo que a mí me pasa? Que yo digo, ay, yo creo que ya yo hablé de todo mi material. Y siempre, ¿a ti no te ha pasado eso? Mira, cuando escribí el primer libro, que se llama Despierta, que la vida sigue, yo dije, ya. Primero y último. Y luego se me ocurre destellos. ¿Por qué? Porque la vida son destellos de felicidad. Nadie dijo que la vida era felicidad. Aquel que crea que ser feliz es la ausencia de problemas, ya se equivocó. No, ser feliz es ser fuerte. Entonces, escribo destellos. Dije, ya, dos. Y luego se me ocurre, bueno, desafortunadamente muere mi madre. Y me toca escribir una buena forma para decir adiós. Porque aprendí tanto con la muerte de mi madre. Qué triste que un acontecimiento tan fuerte haya hecho que me despierte para entender que la muerte es un paso natural que todos vamos a dar. Y que no nos preparan para aceptar el duelo. No hay una clase de duelo en la primaria, no hay en la secundaria. Entras a la carrera, no hay nadie que te diga, debería existir la tanatología como una materia en la clase. Que te enseña... Es que mucha gente no sabe ni lo que es tanatología. Sí. Deberías decirse a la pública, porque hay gente que no sabe lo que es la tanatología. Para mí es el estudio de las pérdidas, de los duelos. Cómo vivir o sobrellevar una carga. No se dice superar, porque se aprende a vivir con eso. Tanos, de ahí viene la palabra. Cuando hablas de la muerte, cuando hablas del dolor, cuando hablas de una pérdida. Deberíamos... No me enseñaron, María. Y te pregunto, ¿qué fue de tu mamá? Que veo que fue algo que te dejó devastado. ¿Qué fue lo que más te dolió o que extrañas? ¿Qué fue lo que más te dolió de la pérdida de tu mamá? Mira, yo creo que... Mi madre era muy alegre. Era una... Heredé de ella de estos pocitos que tengo aquí. Mi hermana Magda y yo, somos los hijos que lo tenemos. Y mi madre era una alegría total. Mi madre era muy positiva, pero era muy preocupona también. Tenía los dos contrastes. Pero lo que más extraño es su risa, su frase. La frase de mi mamá, si otro puede, ¿por qué tú no? Cuando yo era un niño tímido, un niño bastante retraído. En la escuela, mis compañeros que me pueden estar viendo ahorita del colegio donde estudié, cuando me ven en conferencias y dicen, oye, ¿no eres tú? O me ven en la televisión, pero tú no hablabas. Tú eras un cero a la izquierda. Nadie... Pero mi madre siempre es una frase. Si otro puede, ¿por qué tú no? Y esa frase, María, me ha acompañado toda la vida. Si otro ha podido superar un dolor, ¿por qué tú no? Cuando mi madre duere, fue una crisis fuerte. No tenía mamitis, ni yo hijitis. Yo no tenía mamitis, ni ella hijitis. Nada de que... Mi madre para todo. Mi madre amaba a mi esposa, la adoraba. Mi esposa le lloró tanto. Mi güera preciosa. Lo que más me dejó fue el aprendizaje de que se puede sufrir, se puede doler o puedes compartirlo en sufrimiento. Como tú le dices en uno de los libros. Una cosa es el dolor. Creo que lo escribiste en tu primer libro. Mujer... Mujer sin límite. Sin límite. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y eso me lo enseñó mi madre. Te debe de doler las cosas, sí. Pero no caigas en sufrimiento. En sufrimiento ya es el tiempo. Ya es quedarte tirado. Se vale que te duela la ausencia de alguien, se vale. Se vale que te duela la muerte de alguien, como te dolió la muerte de otra persona muy querida tuya, que aunque no vivías con él, fue una persona... Y lloraste, lloraste mucho esa ausencia. Se vale. Lo que no se vale es quedarte ahí. Se vale que te hayan humillado y te duela, que hablen mal de ti y te duela, se vale. Lo que no se vale es engancharte. Y por eso escribí No te enganches. Yo creo que nadie debería de aceptar que la vida es la ausencia de problemas. Que no deberíamos de creer que ser felices es no ver los problemas. No, vívalos. Llórelos. Súfralo. Pero póngale fecha al dolor. No digas, como anumoré a mi mamá, mamita, te voy a llorar siete días. Siete días fue el vuelo. Así lo dije. Al séptimo día, madre, en honor a tu vida, en honor a tu alegría, mi homenaje a tu vida va a ser que voy a ser más alegre que antes. Yo soy más alegre después de esos siete días, porque se lo ofrezco a ella. Y lloré su muerte. Me dolió su ausencia. Me sigue doliendo ocasionalmente su ausencia. Pero yo soy más feliz y más alegre en honor a ella. Porque cada quien decide cómo vive su duelo, María. Cada quien lo decide. Dentro de la gran variedad de formas como puedes vivir un duelo es llorando, lamentándote, emblasfemando. Pero agrega bendiciendo, agradeciendo, riendo. ¿Qué es lo que más extrañas de esa persona que ya no está? Eso, que sea su homenaje. Y hablando del duelo, ¿qué te opinas también cuando se rompe una relación amorosa? ¿Cuántas veces la gente se queda enganchada? Porque acabar una relación amorosa es la muerte de la relación. Bueno, yo recomiendo un libro que se llama Yo tan buena y sola. Oye, qué buen libro. Se llama Si Soy Tan Buena, ¿por qué estoy sola? Es de María María y lo recomiendo. Bueno, yo quiero... No es si estoy tan buena, ¿ok? Porque ella iba a decir, también es tan buena. Si estoy tan buena. No, no, es si soy tan buena. Pero no, si soy tan buena. Bueno, su editorial le decía, pero ¿por qué no dice si estoy tan buena? Porque estoy sola. Pero ella no quiso, ¿eh? Porque es muy humilde la mujer. Pero ¿cuánta gente en el campo del amor se quedan enganchados también? Y no pueden salir de una mala relación. No, tú sabes que los temas del amor es uno de los temas que yo más abarco. Me siguen miles de solteras, casadas también, que quieren mejorar su relación amorosa. Las infelizmente emparejadas también me siguen. Vamos a hablar de eso porque es el tema que más me apasiona. Claro, de hecho, una de tus conferencias es Mujeres Difíciles, Hombres Complicados. Esa estuvo en gira internacional. Mujeres Difíciles, Hombres Complicados, que es una conferencia muy divertida. A ver, primero. Primero, empezamos con el error más grave de la mujer. Ajá. Idealizar. Es el error, yo creo que, bueno, también de los hombres, pero más de la mujer. La mujer diga idealizar tanto al hombre. Él jamás sería capaz de. Él nunca. Él siempre. Hombre, ya estás idealizando. Ubicatex, mamita. Una cápsula imaginaria que se va a tomar usted. Es una cápsula que es ubicarte a que es humano y que tú eres humano. Te la tomas y se llama Ubicatex. Todas las mañanitas con el muñeco ese, tómese la Ubicatex. Ubicatex para recordar que también se equivoca, que también tiene mal humor. Y que no te va a amar como tú digas. Porque cada quien tiene una expresión del amor diferente. Tú sabes, y lo has compartido en tus conferencias, en los lenguajes del amor de Gary Chapman. Dice que hay gente que lo expresa con palabras. Hay hombres que no. Hay gente que lo expresa agarrándote. Con cariño. Hay gente que siente, así soy yo. Así. Ella es tos, tos, tos. Para yo sentir que a mí un hombre me ama. Tiene que estar aquí. Yo soy bien cariñosa, por eso así es como yo de vosotros. Claro. Hay gente que lo expresa agarrando la mano y dando besitos a cada rato. Hay gente que lo expresa con regalos. Con regalos, exacto. Hay gente que lo expresa con actos de servicio. Yo te lo traigo, mi amor. Yo te lo traigo. Yo voy. Dejaste la bolsa. Yo voy por ella. Ay, él me quiere. Sí. Son diferentes formas de expresar el amor. Pero no todo es igual. Hay gente que entiende el amor con palabras dulces. Dulces. Tú sí puedes. Yo te amo. Y me encanta. El hombre no hace nada. Él va. La trata mal. Pero ahí ella sigue porque le dice, pero mamita, es que yo te quiero. ¿Entiendes? Y yo le salió. Bueno, y no es cubana, pero le salió. Y no eres cubana. Pero lo que hay que creer en esto es que la mujer, ahorita le voy a dar un, si me permites un tip a las mujeres para que traigan al hombre así rendido a sus pies. No se vayan a salir de la transmisión. Un tip que nunca van a olvidar de cómo hacerle para traer al hombre rendido a sus pies. Yami, me contestas el teléfono. Dile que estoy. ¿Otro invitado? Sí. No, 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 no. Dile que estamos en vivo. ¿Estás esperando a alguien? No. ¿No pediste pizza? Es la pizza que pedí. Dime. Me acordé de una frase matón. ¡Dígala! No, no, pero no es frase mía. Pero cada que te digan, cada que alguien te quiera dar consejos que no te pidió. Ah, que tú me dices. Oye, este, oye, lo que deberías de hacer, María Marín, es esto. Lo que deberías de hacer es esto. Tú nomás dile, y que ya te tiene harto que te esté dando consejos. Tú dile, ¿tú sabes la diferencia entre una pizza y tu opinión? No. En que la pizza sí la pedí. Ay, qué mucho disfrutado. Estoy disfrutando esta entrevista con César Lozano, que la estoy reviviendo porque se acaban de sintonizar en este momento. Hoy es una edición especial. Estamos fuera, en realidad, del aire. No del aire, sino que María Marín Live se tomó un receso hasta enero 16, que es que regresamos. Pero yo no quería despegarme de ustedes. ¿Cómo voy a estar sin conectarme los miércoles? Así que yo hice esta edición especial en la que estoy mostrándole parte de una de las entrevistas más simpáticas, más profundas y de más enseñanza que hemos tenido como con César Lozano. Pero mientras estoy haciendo eso, que en un ratito les voy a mostrar más, he estado haciendo limpieza en mi closet. Si acabas de sintonizar, yo abrí el show en mi closet sacando ropa. Lucy, pásame. Estoy regalando mis vestidos. Miren este. Entonces, estoy regalando los vestidos míos que ya no uso. La ropa, la ropa que ya no uso. Mira esta camisa, te gusta. La estoy regalando. ¿Por qué? Pase por acá. Mira este vestido. Que esto es Mickey, que es mi estilista. Me dijo que ya esas líneas no se usan, aunque el traje me encanta. Este sí, que no sé ni a quién regalárselo porque no me gusta para nada con todas esas flores. Este también tiene mucho diseño. Y estoy regalando mis vestidos a las personas que envíen un e-mail a contactomariamarine.com y si compartes el show también. Miren este que me lo puse para Las Vegas, pero ya es muy ascotado y muy corto. Entonces, en ese e-mail todo lo que tienen que decir es por qué es que a ti te gusta tanto Mariamarin.com. Y a lo mejor si no es tu talla, mira este vestido. Este nunca me lo puse. Este jamás me lo puse, pero sentía que era demasiado todo ese, no sé, no me gusta. Pero a lo mejor a ti te gusta. Este, como te dije, me parecía como que era de morticia porque cuando se le sube el cuello aquí queda como demasiado así de Halloween. Pero a la que le guste se los regalo. Por acá, este también. ¿Cuántos trajes estamos regalando? Son más de 10 o 12 trajes que estoy regalando. Este es en piel, esta parte del vestido aquí es en piel. Así que, miren a ver. Y este es el verde, que parece que a mucha gente le gustó. Este verde, que yo pensé que esto ya no se usa. La gente le encantó este traje. Este traje tiene más de seis años, no les miento. Este traje es bien sencillito, queda bien pegadito al cuerpo, pero el talle es muy alto y no me queda ya bien. Y este traje, que les voy a decir una cosa. Yo en un momento dado les tenía muchísimo cariño a toda esta ropa, pero ya ustedes saben cómo es uno. A veces le agarra manía a las cosas y lo que a veces para nosotros ya nos sirve es un regalo para otros y a veces es un tesoro para otros. Este azulito me dijeron que gustó mucho. Y una de las cosas que me enteré es que me dijeron que todo el mundo estaba comentando, todo el mundo aquí está comentando, que María, ¿por qué no nos regalas una bolsa? Regálanos una bolsa. Pues, ¿saben qué? Busqué también y una bolsa que yo le tengo un cariño enorme. Yo les juro que esta bolsa que voy a regalar es mi favorita. Lo que sucede, y voy a ser sincera con ustedes, es que la bolsa la usé tanto y tanto que las esquinitas están peladas. Y entonces, por eso, miren esta bolsa, ¿qué les parece? Es de piel, miren, es de piel de, bueno, es piel sintética, no es piel de verdad, porque como dije, no hay que matar. Miren, entonces, pero miren lo que le pasó, que las esquinitas, como las usé tanto, ven las esquinitas ahí como están usadas, ¿se nota? ¿Lo ven? Exacto, claro, como dicen por ahí, caminando ligerito no se ve. Pero esta bolsa es una de mis favoritas, y miren cómo es el, ¿quién la quiere? ¿Quién quiere mi bolsa? Esta bolsa sí que la amo, la adoro. Lo que pasa es que ya está tan usadita, y como la gente ya ustedes saben que es bien criticona. Y déjenme decirles que yo hasta le pinté lo que tenía ahí gastadito, hasta se lo pinté y todo para poderla usar. Pero estoy dispuesta ya a dejarla ir, porque saben que hay una filosofía, una ley universal que dice que en tu vida, cuando tú sueltas lo que no sirve, lo que ya tú no usas, lo que ya no te beneficia, tú permites que entren a tu vida nuevas bendiciones. Yo en este momento estoy saliendo de los vestidos y de la ropa que ya no uso, pero te pregunto, ¿qué habrá en tu vida que tú sabes que tú tienes que dejar ir? Para que entren a tu vida nuevas cosas, nuevas oportunidades. A lo mejor es una relación amorosa que tú sabes que ya tienes que dejar ir. ¿Cuántos años llevas posponiéndolo? Pero dejar esa relación que no te conviene, que es tóxica, a lo mejor es un vicio, a lo mejor es un rencor que no acabas de dejar ir ese resentimiento. Y como dice ese dicho, que el rencor es un veneno que solo afecta al recipiente que lo contiene. Así que yo quiero que tú analices y te preguntes, ¿qué es lo que yo tengo que dejar ir este año para que el próximo año entre nuevas oportunidades, nuevas bendiciones? A lo mejor es un mal hábito, a lo mejor es el mal hábito de llegar tarde todo el tiempo. Deja ya ese hábito atrás. A lo mejor es un mal hábito de comida que tienes. A lo mejor es un mal hábito de andar criticando a todo el mundo. Deja eso, deja las cosas que no te convienen atrás y tú verás como empiezas a atraer nuevas cosas y nuevas bendiciones. Y una de las cosas que yo dije en el último programa, cuando nosotros acabamos la temporada, fue que te dije que para todas las metas que tú quieres cumplir, que usaras un vision board, que es un tablero de sueños o un, le llaman un mapa de sueños, como el que yo tengo aquí. Y si te perdiste el programa pasado, yo te, ¿cómo se llama? Te recomiendo que lo vayas y lo busques. Fue el programa que hice con el niño prodigio, en el que yo hablé de que yo hice este vision board, en el que yo puse fotos que representan las metas y los sueños que yo tengo para mi vida, para el año que viene, para de aquí a cinco años, las metas que yo tengo en el amor. Ahí tengo las fotos del papacito que yo me imagino que va a llegar a mi vida. Y puse que era un hombre romántico, espléndido, caballeroso. Puse los artistas que yo deseo entrevistar en el programa. Puse todos los sueños que yo tengo. Haz lo mismo tú, busca fotos, busca imágenes de cosas que tú quieres atraer a tu vida. Ponlas en un tablero. Esto es un tablero sencillo que se consigue en cualquier lugar que vendan cosas para proyectos de niños en la escuela o como en Office Depot y lo pones en un sitio visible. Y cuando tú haces eso, la mente es tan poderosa que todo lo que tú puedes visualizar, tú lo puedes materializar. Si tú lo visualizas y lo sientes, lo puedes traer a tu vida. Así que ese Vision Board es una de las cosas que... ¡Ah! Que les cuento algo, les cuento algo. En el último programa, el Niño Prodigio, que el show es de predicciones para el 2019. El Niño Prodigio, esa noche, que fue el miércoles pasado, me hizo una predicción que ustedes no me van a creer, que esa misma noche después que él se fue, una de las predicciones que él me dijo comenzó a materializarse. Algo sucedió que yo dije, es que no puede ser, que él me predijo que esto iba a pasar y ahora mismo esta persona me está diciendo esto. No les puedo decir en este momento lo que es, pero les prometo que para la próxima temporada, en el 2019, que es cuando comenzamos la nueva temporada de María Marín Live, se los voy a contar. Es para pelos lo que me sucedió. ¿Qué creen ustedes que es? Es más, los que vieron el show y oyeron las predicciones, tiene que ver con este programa. Así que, ¿qué creen ustedes que es de las predicciones que él hizo de mi programa, que es una que se va a materializar? Tenga, para que se entretenga. Y al que adivine, creo que es el que le voy a regalar la bolsa. La bolsa de María Marín. Así que me voy a ir aquí a leer algunos de los comentarios de ustedes. Vamos a ver, me dice por aquí, ay, Dios mío, es que son tantos. Lucía Romero, hola, saludos hermosos, un beso, gracias. DHNYA, tú sabes que, Lucy, nuestra queridísima amiga, dice María Marín, dónale a las personas que más lo necesitan por todos esos países que han perdido todo. Ay, bendito, lo que está diciendo es que a lo mejor yo debería regalar estos vestidos a la gente que lo necesite. Pero, ¿sabes qué? Esto se los estoy regalando a ustedes. Yo realmente voy a hacer, bueno, una limpieza que no tienen idea. Voy a regalar bolsas, voy a regalar zapatos, abrigos. Así que no se preocupen que yo estoy regalando otras cosas a la gente necesitada. Que ustedes saben que tengo los zapatos del Loving Souls que también estamos regalando. Ok. Marta Guevara dice, te felicito, voy a seguir tu iniciativa de regalar mis vestidos de fiesta. Ay, qué linda, igual que yo. Sonia López dice, que tu programa se va a dar en Netflix. Uh, no puedo decir. Bueno, muchachos, que dice, y turbide Irma, que va a llegar un nuevo amor. Bueno, eso él me lo dijo, todavía no te puedo decir si eso es lo que va a pasar. A lo mejor es esa. Judith Escoba, que vas a estar en Netflix también. Oh, my God, todo el mundo me desea que el show va a llegar a Netflix. Yvette Gómez dice, la predicción fue que vas a estar en televisión. Me encanta tu programa, gracias. Y para los que acaban de sintonizar, esta es una edición especial de María Marín Live. Regresamos, la nueva temporada regresa en enero 16. Pero lo que vamos a hacer ahora es que voy a regresar con la entrevista con el queridísimo César Lozano, el conferencista, el autor, el gurú en la superación personal, que nos tiene unos tips impresionantes de cuál es el secreto mejor guardado en las relaciones amorosas. Así que vamos a que corre el video. Ya regresamos en un ratito. Si en el amor, hoy te conformas con migajas, mañana no te quejes de andar hambreada. Oye, es que hay gente que se conforma con puras miserias. No me llama, pues es que está trabajando mucho. Ay, en plena era de la comunicación y está trabajando. Ay, por favor, mínimo una carita sonriente de WhatsApp. Oye, no te busca, no te procura. Y además, nunca trae dinero para llevarte, nunca te atiende. Pero en el fondo me quiere. Sígase conformando con migajas. Y después va a andar con hambre. Después va a andar hambreada toda la vida. Tú sabes que tú estabas diciendo que uno de los errores más grandes es que las mujeres idealizan a los hombres. Y los hombres, el error más grande que tenemos es que buscamos la perfección en la mujer. Y ese es un error gravísimo. Buscamos que sea delgada, que sea bien bonita, que tenga muy buen tomar, que se ría bonita, que sea inteligente y que no me presione, que no me busque tanto, que no me busque. Que se va a llevar un buen hogar también porque usted es una mujer. Que sea buen amante. Ah, que sea muy buena para el brinco. Y empezamos. Ay, perdón, perdón. Ya sé que este canal es muy santo. ¡No! Bueno. Aquí estamos. Aquí en Facebook tú puedes decirle que quieres. ¡Ay, qué maravilla! Esto no es la televisión. Aquí puedes decir palabrotas y no importa. Es casi no acostumbre decirles. Bueno, sí, en las conferencias sí. Ah, sí. La mujer de repente, los hombres buscamos mucha perfección, pero yo he encontrado que la razón por la cual la mujer sufre mucho, o el hombre sufre mucho por desamor, es por carencias. O sea, sé que tú lo has publicado también, pero es, ¿qué carencias tengo para tener que tener? A ver, entiendo que todos necesitamos amor en nuestra vida, pero estamos gritando hambre, estamos gritando ausencia. El mensaje es claro, como tienes muchas mujeres que te siguen, María. El mensaje es clave. ¿Quieres tener el amor a tu lado, a las que tienen pareja? Contigo soy muy feliz. Cuando no estás tan bien, pero contigo soy muy feliz. A ver, ¿sí me expliqué? Explíquelo otra vez, otra vez, otra vez. El mensaje es así. O sea, no le tienes que decir eso. Es que actúes así. Contigo soy muy feliz. Cuando no estás tan bien, porque tengo muchas cosas que hacer. Me encanta leer, me encanta trabajar, me encanta... Llegas tú, me alegras más, pero yo soy feliz. Pero eso es, no te vayas. Sin ti no soy nada. Si me dejas, me muero. Ay, no seas naca, Rosa. De todo corazón te lo digo, Rosa María. Por favor, estás hambrienta, estás sedienta. De cuenta que... Urgida. Sí, exacto. Pero apérame, no. El mensaje es... Soy feliz. Claro, soy feliz. Me haces muy feliz. Contigo y sin ti. Sí, pero cuando estás tú, soy más feliz. Porque cuando al hombre le demuestras que eres tan autosuficiente, también siente que no te aporta. Déjate ayudar, mamita. ¿Quieres que te traten como princesa? Actúa como princesa. Que te abran la puerta. No es que no me la abre. No te bajes, mensa. No te bajes, burra. No te bajes. Quédate ahí. Es que hace mucho calor. Súdale hasta que se eduque, que te venga a abrir la puerta. Así lo hizo mi esposa. Oye, es que cuando empezamos de novio, yo no vendo un Volkswagencito. Y me decía mi esposa, cuando éramos novios, tú me abrías la puerta del Volkswagen rojo. Y ahora nunca lo haces. ¿De veras te duele tanto eso? Sí, mi amor. Me gusta que me abras la puerta. Yo sentía que bajaba de un carruaje real. Y ahora, no. Bueno, te voy a abrir. Oye, le empecé a abrir la puerta y ya se bajaba como si no orinara. Es una cosa. Como si no orinara, iba a decir. Pero tú no orinara. Claro. Se bajaba como si no orinara. Bueno. Y luego, oye, de repente, así una cosa. Y un día se me olvidó. Fuimos a un centro comercial allá en México. Y me bajé del coche hablando yo. Y seguía hablando. Y ya llegaba, agarré el carrito. Y dije, ¿qué me falta? ¿Qué me...? La señora. Y allá voy. Mi esposa sude y sude. Así, mira. Ahí viéndome así. Mira, viéndome así. ¿Ya te acordaste? Sí. Me perdonas, preciosa. Y ya. ¿Quiere que la traten como reina? Actúe como reina. ¿Quiere que la traten como la calle o como chencha? Actúe como chencha. Cada quien actúa como quiere. Yo digo que el error más grande, o uno de los más grandes que cometemos las mujeres en el amor, y tú que eres hombre, es que nosotras nos sobramos y damos demasiado, que viene siendo como lo que tú dices. O sea, el hombre, ustedes de naturaleza, el hombre por naturaleza es casador, conquistador. El momento en el que tú sabes que tú tienes a una mujer un 100% aquí, se va a lo valorar. Se va a lo valorar. Se me hace de comer y yo me agarraba hasta los piesitos. Se va y no te vayas aquí, se queda. Pues ya después anda viendo a ver uno que conquista. Pero lo que me pregunto es, esta es la pregunta que tengo un hombre aquí para hacer. ¿Por qué ustedes son un conquistador, tú quieres conseguir a esa mujer? Y en el momento que la tienes aquí, ¿cómo es que si la tienes aquí? ¿Qué será lo que tú querías? Ay, es que pierden el encanto. ¿Por qué? ¿A que no te habías hecho? A ver, ¿cómo es? Me voy a ir con el caso de mi esposa. ¿Cómo le ha hecho para que después de 25 años de casado, sigo yo unido y enamorado de ella y la sigo queriendo? Por el toque de misterio. Porque ella siempre tiene un toque de impredecible, tiene un toque social. Un toque de misterio. Un toque de misterio. ¿Cuál es ese toque de misterio? Próximamente. María María. Yo creo que en su sentido del humor. Mira, y aparte el respeto que uno debe de tener, María, porque a mí me queda claro, ella no es celosa, ella no es una mujer que anda... ¿Dónde estás? ¿Por qué estás allá? A ver, repórtate. A ver, mándale un Facebook Live. A ver, grávate algo ahorita. Grábalo y mándalo, porque se ve mujeres que están viendo. A ver, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué estabas? Eso demuestra carencia. Ella es muy lista. Ella es muy inteligente. A ver, de llamarte, te llaman por videollamada. Ah, para ver si estás ahí. Si estás ahí. ¿Por qué no contestaste la videollamada? Eso es caer en agencias. A ver, ella es más lista. Ella nada más un día me dijo, Tú sabes lo que tienes aquí conmigo. Tú sabes cuánto te amo. Tú sabes lo felices que somos. No dijo lo felices que me haces. No, lo felices que somos, lo feliz que te he hecho y lo feliz que me has hecho. Pero cuídalo, porque es un tesoro. La confianza, me dijo, se tiene o no se tiene. Y si se pierde la confianza, se acaba todo. Así me dijo, tú sabes lo que haces con la confianza. Eso es ser inteligente. Pero hay unas bien nacas. Ahí se arrastran. ¿Quién es esa? No seas naca, Juana. Oye, ¿cómo que quién es esa? Pues una compañera de trabajo. Cuando a mi esposo me gusta algo, una madre me dice, no me gustó esa señora como te saludó a la vez pasada. Ah, ¿por qué? Por esto. Se habla. Exacto. Y se aclara. Pero no se me va a hablar. Yo siempre he dicho esto, que las mujeres cuando son inseguras, obviamente, Alma, tu mujer no es una mujer insegura. Pero las mujeres que son inseguras tienden, como dices, a celar. Porque dicen, si yo lo celo, si lo manipulo, si le digo que me llame en videollamada, lo controlo. Y lo que yo siempre he dicho esto, que los celos no hacen a un hombre más fiel. Lo que lo hacen es más cuidadoso. Claro. Como él sabe que tú eres una celosa, ahora se tiene que cuidar para ponerte el duelo. Pues le encanta comer la donita, pero ahora se la va a comer escondidito y más cuidadoso. La donita, esta, esta, esta. A ver, otra cosa. ¿Sabes tú cómo ve un hombre o una mujer, dependiendo quién es el celoso? Cuando el celoso es él o ella, porque se aplica a los dos, ¿eh? El celado, en lugar de verte así, te ve así. Exacto. Porque te sientes indigno de mi amor. O sea, como que soy... Eso, espérate. Frase matona, ¿no? Frase matona, apúntame. Apúntale, apúntale. Oye, es que la persona celada, cuando lo celas mucho, se eleva. Claro. Se eleva. Mira nada más qué poca cosa se siente. O sea, tanto soy, más lo mandas elevado. Mejor se le aclara. Ajá. Mejor se le pone límite con amor. Y se le dice, como lo dijo mi esposa, esto es lo que tienes, cuídalo. Eso es muy diferente de decir, ay, de ti, que si lo haces, yo me voy a morir. Eso no se vienta. Ajá. Eso no se vienta. A los dos se los digo. Ya tenemos que despedir, ¿o qué fue? No. Espérame. Oye, yo me siento que no hemos ni empezado. Oye, espérame decir algo. Dime. Voy a decir el secreto jamás revelado en relación a la pareja. Espérate. Esto es una exclusiva para María Marín Live. Tú sabes que la gente se sienta aquí en este sofá. Y aquí hablamos. Pero el secreto de la relación de pareja, lo que deberíamos de saber todos los hombres de las mujeres y lo que todas las mujeres deberían de saber de nosotros los hombres. ¿Qué es? Mira, lo que la mujer quiere. A ver, señores, porque hay muchos hombres conectados ahorita. ¿Cuánta gente estamos conectados? Tenemos más de 3.100 personas. Estamos conectados. A ver, vamos a hacer. Lo que las mujeres quieren, muchachos, listen to me. Ajá. Es que estoy en Miami. Sincón dice, perece, perece. Comparte el programa ahora mismo que vamos a decir algo. Lo que las mujeres quieren. Lo que las mujeres quieren. Compartan ahora mismo, mi gente. Y estamos en YouTube a la misma vez. También, qué bueno. A ver, ¿lo puedo subir a mi canal de YouTube? Pero quiero saber, quiero saber. ¿Lo puedo subir a mi canal de YouTube también? Ah, claro. Ah, bueno, va a estar en mi canal de YouTube. Mi Facebook, Dr. César Lozano. Así búsqueme con la palabra Dr. César Lozano. Me gustaría que sean parte también de mi grupo. Que tú tienes, tienes en YouTube, tienes más de 350 mil personas. 360 en YouTube. En YouTube, no sé, no sé. Hace mucho que no veo. Pero bueno, bueno, espérate. La gente me está diciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para las mujeres. A ver, niñas. Niños, primero a los hombres. A los hombres me dirijo. ¿A cuál cámara volteo? Acá, allá. A ver, señores. Lo que ella quiere es sentirse amada. ¿Cómo se siente amada a una mujer? Aparte de lo que estamos pensando. El toquecito, la manita, el agasajo y todo lo demás. Se siente amada cuando está escuchada. Pero no escuchada. Mira, así como me está escuchando la Marín. Miren, voltea, voltea. Eso es escuchar. Así. Así, así. Pero hay hombres que escuchamos así. Hace cuenta que le estoy hablando a esa pared. No, no. Señores, cuando ella te esté contando algo. Mi amor, ¿qué pasó, chiquita? Es que el automóvil, ¿cuándo? Y aparte de un dolor de cabeza, ¿dónde aquí? Ay, cosita. Y con esa carita. La carita, la carita. Pero aquí, hijo, acá. ¿Dónde te duele, María? ¿Aquí? Ay, no, ya, ya empieza a costar un viejo. Aquí, aquí, cosita, baby. Pero eso, mira, si me hablan así, da ganas a uno de que le duela. Me duele, me duele. La cuestión es que se siente escuchada con rapor. Tú sabes lo que es el rapor. O sea, tu dolor me duele, tu alegría me alegra. Ese es rapor. Que no la escuches como si fueras un poste ahí. La mujer se siente amada cuando la presentas con orgullo. Mi esposa, mi novia. Mira, te presento. Aunque no es mi pareja todavía, te presento a. Ella se siente cuando le pones la silla. Cuando te lo traigo, el servicio a la mujer la enamora mucho. Los detalles, ya, lo entendemos. Ahora voy a decir lo que muchas mujeres no saben de nosotros. Ajá, dele. Los hombres. Ay, Dios. Tu hombre se siente amado. Tu hombre lo traes aquí comiendo cuando se siente admirado. Así que, o sea, pero aprovecha cualquier cosa para admirarle. Porque somos así. Te voy a darme. Perdóneme que somos tan manidosos, tan orgullosos, tan engreídos. Pero es la verdad. Así es. Cuando el hombre se siente admirado. Puede ser algo tan sencillo. Mira, dime si es algo tan sencillo como esto haría sentir un hombre bien. Que yo, por ejemplo, te digo. César, ¿tú sabías que ese color guinde, ese color navideño te queda hermoso? De veras. Es como que hasta los ojos se te ven verdes con este color. Y te voy a decir algo. Nadie me había dicho eso. No, y te voy a decir algo. Que cuando nos dimos el abrazo abajo, tu fragancia es bien varonil. Es como que... Programenme otra visita, María. Mira, me está diciendo producción que la güera está llamando. No, mi güerita linda se está viendo ahorita. A ver, te voy a decir una cosa. Sí, esa es una forma. Pero lo que quiero decir, lo estoy bromeando. Sí, esa es una forma. Pero es, tú le tienes que elevar el ego, no. Pero no me dijiste mentiras. Sí huele rico mi ilusión. No, sí, sí huele rico tu ilusión. No, no, sí, mentira. Oye, la cuestión es que sea verdad. Porque el hombre sabe cuando lo adula. Ajá. Lo del color, bueno, rara vez hago en televisión con playera. Ay, yo ahora quiero... No, sea sincero, tú querías que dieran los molleros. No. Enseñélos otra vez. ¿Qué es mollero? Oh, mollero. ¿Vieron lo que pensé que era el mollero? ¡No! Y yo tapando mi mollero acá. No, mira, en Puerto Rico... ¿Mollero? ¿Mollero es? ¿La mollera? ¡No! ¿Mollero? Los puertorriqueños que están conectados, que le dejen saber... No, los puertorricos. Déjenle saber lo que es un mollero. Mollero es esta parte de aquí. Ese es un hombre bien molleroso, es un hombre bien musculoso. Sí, se le da aquí la... Eso, bueno, pues ¿dónde andábamos después del mollero? Cuando el hombre cambia el foco, tú dile, ¿quién cambió el foco? Y él, yo, cositas, ¿y no te electrocutaste? ¡Claro que no! ¡Ay, me encantas! Oye, el pelado se va a miar pa' adentro. ¡Ay, miar pa' adentro es doblemente miado! O sea, pa' afuera, no, pa' adentro. O sea, miado pa' adentro. ¿Pero qué hacen muchas mujeres cuando cambió el foco? En lugar de aprovechar ese momento simple para que se sientas mirado, vaya huevón, hasta que lo cambiaste a arrastrar... Ya era hora, nomás porque lo cambiaste, porque ya no ves... ¡Hasta que hiciste algo! Se apaga la flama. O a lo mejor ni se lo dicen. Pasan y, ah, parece que lo cambió. Ni lo vio, díselo. Cuando el hombre haga algo, cuando huela rico... Exacto. A ver, dirme, ¿qué rico hueles? Dime. Déjame ver. ¿Qué rico hueles? Sabroso. ¿Qué rico hueles? Así sudo. Y me ha sonido como meo. Ya, ya me voy a cortar bien. A ver, otra forma. Claro, pero ahorita hay mujeres que nos están viendo ahorita y están diciendo... Ahorita hay mujeres que están así viendo el Facebook Live y están diciendo... ¿Qué le admiro? Oye, en las 11 de la noche, está haciendo escenar. ¿Qué le admiro? Y luego, a las 3 de la mañana y sentado en la orilla de la cama. ¿Qué le admiro? Y tan pedorro, pues, ¿cuándo le va a quedar? Búscale algo, María. Siempre hay algo. Algo tendrá. Algo tiene que tener. Salió bueno para el brinco. Dile qué cosa. Como brincas. Pero si te arañó, no digas nada, mensa. Porque a mí me dices que... Ay, fuiste un tigre. Y ni te arañó el tiguerillo. No le digas porque lo sigue haciendo igual. Claro. Tú le tienes que... Que sea verdad. Que sea verdad para que ese mismo comportamiento, como tú se lo elogiaste, el hombre va a decir, ella me dijo lo bien que yo puse el foco, ahora voy a cambiar todos los focos. Ella me dijo lo bien que brinco, ahora voy a hacerlo todavía mejor. Sí, pero es que es una cierta vanidad, es una cierta egolatría que traemos los hombres. Lo que no debemos de traer es el machismo. De corazón lo digo. El machismo es cosa del pasado. Una mujer no se enamora de un machista. A menos de que ella venga de un hogar machista, donde ella fue sometida, donde vio a su mamá sometida. Pero en tiempo actual ya no. Ahorita no se vale. No, no se vale. Es que eso es cosa de mujeres. Por favor, ¿qué te pasa? Lavar un plato. Oye, el ayudar, el llevarla, el yo voy por ti. Actos de servicio. Porque hay investigaciones que dicen que los hombres se enamoran muchísimo de las mujeres serviciales, pero las mujeres también se enamoran mucho del hombre servicial. Claro que sí. Sin hacerle inútil, porque me acabo de enterar del caso de una mujer en Monterrey, que el marido de esos ejemplares, yo lo hago, mi amor, yo te llevo, tú no te preocupes de nada. Yo me encargo de esto, yo me encargo del otro. El hombre murió de un infarto. La mujer quedó hecha un inútil. No sabe hacer nada, no sabe ni ir a un banco, no sabe ni... No sabe hacer nada. ¿Y sabes qué me dice? Me amaba tanto que no me dejaba hacer nada. Ahora no sé hacer nada y de ella siente una carencia tan grande sin hacerte inútil. Mi mamá me decía, enséñase a hacer la sopa de arroz, mijito. Te toca una vieja arrastrada y a ver qué haces, te mueres de hambre. No, no me tocó. Gracias, adiós. Gracias, estoy leyendo los comentarios de ustedes aquí, Lucy Berrios. Hola, Maritza. Hola, Nieves. Dice que son músculos. Conoce lo que son los molleros. ¿Cómo disfruté esta entrevista? Dios mío. Virginia Camargo. Hola, María. Saludos desde Phoenix, Arizona. Perla Cepeda. Hola desde México. Mirna Vargas. Molleros son músculos, exactamente. Y ¿saben qué? Ese es el secreto. Lo que él ha dicho es tan y tan real. Y yo siempre lo he hablado también en mi libro. Que al hombre hay que hacerlo sentir importante. A un hombre que tú le eleves el ego, lo tienes aquí comiendo de la mano. Así que si tú acabas de sintonizar el programa de hoy, es una edición especial. Mira cómo yo estoy con mis tenis shoes. Estoy bien casual. De aquí voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio. Bueno, porque tú sabes que la nueva temporada de María María en Life empieza en enero 16. Pero yo no podía estar desconectada de ustedes. Y los quise invitar a que vieran parte de esa entrevista tan linda. Y estoy haciendo limpieza en mi hogar. Saliendo de todo lo que ya no sirve, lo que no uso. Por ejemplo, hay una filosofía china que se llama sacude el Chen. Y el Chen en chino significa polvo o lo viejo. Y los chinos tienen una tradición que a final de año ellos salen de todas las cosas que ya no sirven, que ya no usan, lo que es viejo o sacuden el polvo. ¿Para qué? Para abrir espacio a que lleguen cosas nuevas a su vida. Así que yo hoy he estado regalando, miren, este es el bolso que le voy a regalar. Este es el bolso favorito mío, pero ya está viejito. Tiene como 7 años o a lo mejor tiene hasta 8 años y ya está desgastadito. Pero lo voy a regalar entre las personas, como dije, que compartan la transmisión y que me envíen un correo a contacto mariamarin.gmail.com. También les mostré ya todos los vestidos de los cuales estoy saliendo, que estoy regalándolos, porque, bueno, formaron parte de mi vida, pero ya todos estos vestidos que yo estoy regalando, llevo algunos de ellos hace más de 2 años que yo no me los pongo. Así que dicen que una vez tú tienes algo en tu clóset que tú no usas por más de un año, es hora de regalarlo. Y yo llevo por lo menos, yo diría que algunos de ellos llevan hasta 3 años que no los uso. Lo que pasa que a veces nosotros nos hacemos tan apegados a cosas como la ropa. Así que este verdecito causó sensación. Estoy regalando 12 de mis vestidos. Miren este por acá, este es rojito. Así que todo lo que tienen que hacer es enviar ese correo a contacto mariamarin.gmail.com. Mándenme sus datos de por qué es que le gusta tanto María Marin Live, que regresa a la nueva temporada de María Marin Live en enero 16, que es, espérase, no, no, no. Iba a decir que es cuando les voy a decir quién ganaron los vestidos. No, no, no. La semana que viene, el miércoles, les tengo una sorpresita y les voy a decir quiénes fueron las personas o las amigas que van a ganarse los vestidos míos, que como pueden ver son vestidos que están nuevos, están lindos, los amaba en cierto momento dado, pero ya no son parte de mi estilo como este que era demasiado escotado para mí. Así que, y hablando de regalos, tengo otro regalito para ustedes. Ay, se me cayó. ¿Dónde puse mi regalito? Se me quedó. Ah, ya sé dónde está. Por aquí lo tengo. Se lo traigo en un segundito. Lucy me lo va a traer, pero para Lucy traerlo también tiene que caminar. Por aquí, búscamelo Lucy, por favor. Les tengo otro regalito y es que les voy a regalar, que este es el mejor regalo navideño que tú puedes hacer, regalar confianza y son los productos míos de María Marín Beauty. Mira cómo dice Empowerment Beauty. Y son las cremas para la cara, la crema limpiadora, tengo la crema de ojos, la crema facial y también este que es el que está cansando sensación, que es el serum. Y estos productos te ayudan con cualquier imperfección que tú tengas en tu piel. Si son poros abiertos, si es acné, si sencillamente tienes líneas. El problema que tú sientas que tú tienes en la cara te va a ayudar con ello. Los productos todos son orgánicos, son veganos, son naturales. Así que este es el perfecto regalo para Navidad, pero yo también te lo estoy regalando a ti. Y puedes encontrarlos en mariamarinbeauty.com. Mariamarinbeauty.com. Beauty se escribe B-E-A-U-T-Y. Así que también voy a estar regalando mis productos. ¿Cómo dice Lucy? Que el banner está en pantalla. Ah, que el banner está en pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias. Y no me quiero, así que ya saben, lo pueden buscar en mi website, mariamarinbeauty.com. Y no me voy a despedir sin antes desearles una feliz Navidad. Que esta Navidad que se acerca, que faltan ya tan poquitos días. Que el regalo más importante que le puedas dar a tus familiares, a tus amigos, sea una muestra de cariño. A todas esas personas que hace tiempo tú no llamas, no te has contactado con ellos, llámalos. Utiliza este tiempo para reconectar con tanta gente. Todos tenemos en nuestra lista de amigos, de familiares, gente que hace años no hablamos. Dale esa sorpresa a ese ser querido, a ese amigo que hace tiempo no hablas con él y decirle, en este tiempo importante quería llamarte, quería decirte que desearte una feliz Navidad, desearte que el Año Nuevo venga cargado de bendiciones para ti. Y eso mismo es lo que yo quiero desearte a ti. Que esta Navidad y este año 2019 vengan cargados de cosas buenas para ti. Que venga una lluvia de bendiciones. Quiero darte las gracias por haberme acompañado hoy en esta sesión especial de María Marin Live. Recuerda que regresamos, la nueva temporada regresa el 16 de enero. Y miren, pero el próximo miércoles vamos a estar conectados. Ay, miren, me acabo de mandar un mensaje César Lozano. No me vayas a decir nada malo, César, porque voy a ponerte aquí en speaker. Me acabo de mandar, parece que César se conectó mientras estábamos en el show producción. Pongo el micrófono aquí, vamos a ver qué nos dijo César. Ay, Dios mío, vamos a ver. Espérate, espérate, César, espérate, espérate. Voy a salir del teatro, voy saliendo de trabajar acá en Zacatecas, México. Estuve con un evento privado para una secretaría de gobierno. No vayas a decir nada malo. Y qué gusto escuchar tu mensaje. Creo que ya está pasando el show, ya terminó en Miami. Como quieras me voy a conectar rápido ahorita, a ver si alcanzo a ver algo. No sabes cómo me siento halagado por esto. Me siento bendecido, halagado, que transmitas o retransmitas parte de esa entrevista que disfruté tanto contigo. Te quiero, María. Te admiro muchísimo. Y admiro esa capacidad que tienes de hacer sentir a tu invitado como una estrella. Espero volverte a ver muy, muy pronto, hermosa. Gracias. Salúdame a tu santo varón y a toda tu familia, por favor. Y deseo que esta Navidad esté llena de bendiciones para ti y el 2019 sea el mejor año, todavía mejor de todos los que hemos tenido la dicha de vivir. ¡Ay, qué lindo, mi César! ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que yo llamé a César más temprano para decirle, César, hoy es una edición especial de María María Live, no es el show, pero voy a mostrar la entrevista que hice contigo porque tu show fue uno de los que más gustó, que más la gente se disfrutó, que más se inspiró. Y le dejé el mensaje y apenas ahora parece que lo escuchó ¡Ay, qué lindo! Gracias, César, bello. Si estás escuchando ahora mismo y estás conectado, César, tú sabes que yo también te admiro, te admiro inmensamente, te tengo un amor y un cariño enorme, que Dios te siga bendiciendo con éxito, con salud, con abundancia, a ti y a toda tu familia. Gracias por ser tan lindo, gracias a ti por haberme acompañado, nos vemos la semana que viene, les tengo una sorpresita, va a ser bien relax, a lo mejor me pongo otros tenis shoes también la semana que viene. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Un besote! ¡Los quiero mucho! ¡Chao, chao!